Esto tiene que ver con una menor de tan solo 16 años. Recibió un impacto de bala en el pecho, falleció instantáneamente. Aparece como responsable del hecho supuestamente la tía, quien públicamente había amenazado a la menor, a la adolescente, de supuestamente haber tenido una relación con su pareja, motivo por el cual ella, cegada por celos, habría supuestamente asesinado a su sobrina, quien vivía con ella. Al principio se mencionó que se trató de un caso de suicidio, pero llamativamente el arma de fuego no estaba cerca del cuerpo, como suele ser en estos casos. Ahí es que las sospechas recaen sobre la tía, puesto de que esta víctima vivía con ella. Supuestamente la adolescente tenía una relación con la pareja de la tía. El hallazgo ocurrió el martes a las 16.30 horas en el barrio Las Mercedes de Presidente Franco. La víctima es María de Lucán González Cáceres. Tenía 16 años y presentaba una herida de bala en el lado izquierdo del pecho. Según los policías, al lado del cadáver se encontró una vainilla servida calibre 22 milímetros, pero no había ningún arma de fuego cerca del cuerpo. Tampoco se encontró el aparato celular de la menor. Posteriormente, el arma usada para cometer el crimen fue hallada envuelta en un abrigo en el interior de un ropero. Pero, de acuerdo a los datos, la adolescente residía en la casa de su tía Blanca Celina Romero, paraguaya mayor de edad. La dueña de casa dijo a los investigadores que se encontraba atendiendo su local comercial, denominado novedad de Celi, que funciona en la parte frontal de la vivienda. La misma mencionó que supuestamente no escuchó ningún barullo de disparo, pero algunos vecinos dijeron que sí oyeron. Posteriormente, se supo que la tía había ido ayer a la mañana al colegio donde estudiaba la adolescente y le recriminó en público por qué se metía con su pareja. Esto finalmente habría sido el detonante del crimen. Agentes de homicidio tomaron la intervención por pedido del Ministerio Público. A fin de aclarar el caso, la tía quedó detenida y, por supuesto, a disposición de la Fiscalía.